Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, esta va a ser la última sesión de varios parlamentarios de su país. Nosotros, desde el Bloque del Frente para la Victoria y seguramente de toda la delegación argentina, queríamos hacerle un homenaje y en mi caso puntual, quiero reconocer en las 3 mujeres, en la parlamentaria Cuba, en la parlamentaria Amanda Núñez y en la parlamentaria Mirta Palacios, quienes 2 hace 10 años y la parlamentaria Cuba hace 5 años, han llevado adelante el trabajo de las comisiones que presidieron y que presiden de derechos humanos, de educación, con muchísima responsabilidad, Presidente. Creo que van a ser compañeras y mujeres a las que vamos a extrañar, pero sin duda otro será su lugar de militancia, de trabajo y de responsabilidad política. Señor Presidente, les toca cumplir otras funciones. Nosotros, como delegación argentina, nos hemos sentido, en la mayoría de las situaciones, muy acompañados por la delegación de Paraguay. Y deseamos que usted regresa a este lugar, igual que el parlamentario Canesi y el parlamentario Torres, a quienes también damos la bienvenida. Y deseamos que este trabajo por la integración regional que ha empezado Paraguay con mucho esfuerzo, se siga consolidando. Gracias, Presidente. Y un gran abrazo a todos los componentes de esta delegación.